Buenas noches todos, tengo una banda, que chinga a su madre, que no le aplaudan. Buenas noches todos, traigo mi tequila, chingan a su madre, los de acá y esquina. Buenas noches todos, traigo mi tequila, chinga a su madre, vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alante, que no baila, que no baila, que no baila, que chinga a su madre. Buenas noches todos, ya no estoy chingando, el chinga a su madre, el que está grabando. Buenas noches todos, traigo mi tequila, chinga a su madre, que no baila, 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 que no baila. Buenas noches todos, traigo mi tequila, chinga a su madre, que no baila, que no baila, que no baila. El mundo de alambre Que no hay ni que no hay ni que chinga su madre Buenas noches todos Traigo unas pelotas Que chinga su madre La de las margotas Hola el novio El mundo de alambre Que no hay ni que chinga su madre Buenas noches todos Dijo Doña Lucha Que chinga su madre Los pelos de maruchan Buenas noches todos Que no hay ni que chinga su madre Buenas noches todos De no hay ni que chinga su madre Buenas noches todos Con esta bella hijita Chinga su madre Con todo y bandita Buenas noches todos Que no hay ni que chinga su madre Buenas noches todos Que no hay ni que chinga su madre Buenas noches todos Buenas noches todos Buenas noches todos Me dijo esta Marta Que chinga su madre El que está Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar El mundo de alambre El que no hay ni que chinga su madre Vamos a bailar Vamos a bailar El que no hay ni que chinga su madre Pero ya Porque ya se va a acabar Buenas noches todos Traigo mi ratón Que chinga su madre El pinche cachetón Buenas noches todos Aquí está la otra Que chinga madre Tú y tu mascota ¿Quién va a contestar? ¿Quién va a contestar? Buenas noches todos Ya lo dijo Andrés Chinga su madre Uno, dos y tres Aún si no hay ni que chinga su madre Aún no hay ni que chinga su madre El mundo de alambre Pregúntale a Lele Igual que dice Algo que rime para Comariachis Achis, achis Buenas noches todos Algo de Achis Qué chinga Este par de placas Pregúntale a Lele El monó de alambre Que no hay ni que chinga su madre Vente compadre ¿Quién va a contestar? ¿Yo? Algo de papá Vente 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 Vamos a bailar El monó de alambre Que no hay ni que chinga su madre Buenas noches todos Achis, achis, achis Que chinga su madre Todos los mariachis Que no hay ni que chinga su madre No soy la, no soy la El monó de alambre Que no hay ni que chinga su madre Buenas noches todos Traigo mis tiliches Chingas a tu madre Por pinche metiche El monó de alambre Que no hay ni que chinga su madre Vamos a bailar Vamos a bailar El monó de alambre Que no hay ni que chinga su madre Buenas noches todos ¿Cuándo lo vente, o Pourquoi? Ventecate Este boeel es puto Y ese es un mariachis No sé que a nosotros no lo sabe, pero... El mono de alambre, que chinga su madre ¡Las noches, todos! Aquí está mi tía Que chinga su madre, el que no se ría Chinga su madre, a usar, a usar El mono de alambre De que no baile, de que no baile Que chingue a su madre Buenas noches todos, dijo don Ramón Que chingue a su madre Este formamos El mono de alambre De que no baile, de que no baile Que chingue a su madre Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre De que no baile, de que no baile Que chingue a su madre Esta cancioncita ya se terminó ¿Qué chingue a su madre el que la pidió? ¿Qué chingue a su madre?